Ahora un anillo Che, muchas gracias por venir a todos Seguimos el año 2013 todos los domingos acá Así que lo seguimos esperando En enero, no nos vamos de vacaciones Porque apenas nos podemos quedar Menos nos vamos a ir Estamos complicados Luego que vienen tocan los perros de presa Me dice el muchacho acá, este de la izquierda Que es el cantante, que toca la banda Que se llama los perros de presa Abre el 5 de 2013 Los chicos de los perros de presa, fuerte el aplauso Grito Este pibe mi hijo, pibe esa Si no se lo hagan, si no se lo hagan, si no se lo hagan Así que se lo hagan ¿Qué pasa? Vamos a suerte Este señor Que estaba conmigo hace muchos años Cuando el loto era pibe tenía pelo Y yo tenía pelo largo y negro Ahora vamos de palma Y todo comenzó con una idea Y vamos a Chicago a tocar Y fue cuando tomamos las valijas Y nos dispusimos a viajar Tomamos un avión Y os dispusimos a viajar Y el ambiente era medio raro Y nadie se podía explicar Que el cielo es un cinco forestillo Tocando juntos en el bar Siguiendo los blues Como cualquiera del hogar Y el ambiente era medio raro Y nadie se podía explicar Que el cielo es un cinco forestillo Tocando juntos en el bar Siguiendo los blues Como cualquiera del hogar El cielo es un cinco forestillo Tocando juntos en el bar Siguiendo los blues Como cualquiera del hogar Tocando juntos en el bar Eche la vela a las muertes de la plaza. ¡Vamos, Dani! 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 ¡Vamos, Dani!